Puntos Con 27 puntos Faye, Faye Es La siguiente pareja descalificada es Me tira de la terraza si es Faye Y ahí y el chavo Y la Corina y el chavo Beso, 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 beso Más buenos amores, muchachos Ok, vaya Siguiente pareja descalificada, la cuarta Me delicé con uno, pero yo siempre voy a salir Ok, entonces El orden es que el chale y la Corina van todavía Ok Con 23 puntos La Daisy y el sapo Ah, es cierto, verdad Es cierto, entonces no se preocupen Ustedes son los otros Después de ellos Celebre Cuchi Cuchi Celebre, ustedes van después de ellos Bueno, gracias a Dios ¿Vos sabés que vos hiciste aplaudes? Es cierto, parece que vos se lo toco bailando No sé si han visto un globo que pone el detrás de... Ajá, ajá, así la silla del sapo Vaya, entonces El orden es La última pareja Sugar Con la Corina Diga, con la Con la Fátima Fátima Es la siguiente pareja La segunda descalificada El sapo y la Daisy Tercera pareja No, está mal ¿Sí? Tercera pareja El Cuchi Cuchi con la Cuchi Cuchi Y cuarta pareja El Chele con la Corina Ok, quinta pareja descalificada Con 29 puntos Venga, Pei Pei, venga, se llame Venga, Pei Si es usted me puede pula Pei, venga, se para acá Pei y no Pei y no, Romano En la misma camada mía Cuánto le llamó Lábanse a nosotros Cuánto le llamó Lábanse a nosotros Cuánto le llamó Lábanse a nosotros Venga, calma Vaya Quinta pareja o sexta Quinta o sexta Sí, sí Sexta va Sexta pareja descalificada Vamos 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 Con 31 puntos Con 31 puntos La siguiente pareja descalificada es Javi y Pollo 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 Ok Pero que quita una Si no es el choco De Jocelyn Entonces Honestamente Con esta vez Se me ha hecho fraude Es que sí Es que si Sí 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 Bye Que sea por pena Entonces Entonces Si no hubiéramos metido La pareja de Jocelyn Y Henry Estos serían los calificados Pero Pero Solo una Así es de que Así es de que Así es de que Así es de que Como Como hubo una pareja adicional Que se metió En la ronda inicial Eso quiere decir Que Norma por favor A su puesto de perdedora Gracias Eso quiere decir Que Las siete parejas Que están acá Avanzan a la siguiente ronda Sí Falta una Ahorita van cinco Calificadas Cinco o seis ¿Ya van seis? Seis 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 Ok Entonces ¿Cómo Si no hubiera entrado La pareja? Ay ya entendí Hasta ahorita Entendió Que barbaridad Seis Que son los seis Que ya están ahí Y las otras seis Ya hubieran quedado Así es de que Las siguientes siete parejas Van a entrar A la siguiente ronda La diferencia es La diferencia es Que para la siguiente ronda Si solo van a entrar Tres parejas O sea van a haber Cuatro parejas Descalificadas Cuatro parejas Descalificadas Así es que Por favor Continuemos con el orden ¿Cuál sería La séptima pareja? Esto es para que Se pongan las pilas Los que ya pasaron Pónganse las pilas A mejorar Yo no entendí La Tres Sería la pareja Que queda en cuerdas Flojas Ajá Los que pasan Por Comodín Que el Comodín Fue la Jocelyn Con Permiso Pop Gracias Tía Yane Gracias Vaya Con 34 puntos La pareja Sale No sale Iba a salir Pero continúa Ajá Por Comodín Es La mexicana Con Lulo Hola Lulo Pasa la siguiente ronda Ajá Pasa Pasa la siguiente ronda Usted con la mexicana Pasa Vaya Entonces pasan A la siguiente ronda Ajá Y ahora La sexta pareja Sexto lugar Con Con 35 puntos Con 35 puntos Con 35 puntos La pareja Nayeli Y Diablo Nayeli Y Diablo 35 puntos Ok La siguiente pareja Con 36 puntos La Jessica Ikemi Jessica Ikemi Ok Siguiente pareja Que sería La cuarta Cuarto lugar De esta ronda Sí Que ver Se hacen Pero dice que Que hay un empate Bueno Ay Quiero ver Tres Tres empates Cinco Vaya Entonces Cinco empates Ok Entonces Cinco empates De empates O de primer lugar Bueno Ahorita acabo de decir O cuantos puntos El empate De 35 puntos Hay otra pareja Espereme Espereme La pareja De la Jessica Y Kevin Cuanto tienen 36 Y hay parejas De 35 De Ya dije una De la Nayeli Y el Diablo Ok Falta una Ok Vaya Falta otra Ajá Ok Y hay otra pareja Con 37 puntos Son Empates Tres de 37 No importa Vaya Entonces Pero antes De Antes del Del Diablo Digo Después del Diablo La Nayeli ¿Cuál es la otra pareja Entonces con 35? No Con 34 Con 35 La otra pareja Es Mi tía Gladys Con Chico Oh Ok Y después de ello Va la Jessica Y Kevin Exacto Ok Entonces Ahora sí Un triple empate Sí Ok ¿Con cuántos puntos? Con 37 Con 37 Ok La pareja de Armando y la Francesca Armando y la Francesca Es una Es una Ok La otra pareja Es Bessy y Julio 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 Ok La otra pareja Es La Jocelyn y Henry La Jocelyn y Henry Ok Ok Entonces La pareja ganadora De esta ronda Es Ah Ya no hay otra Ya Ok Ya no hay otra Ok Entonces Entra Armando y la Francesca La Jocelyn y Henry Y Yindo y Yinda Se llevan en el primer lugar Empate Ok ¿Qué sería primero, segundo y tercer lugar? Prácticamente Cuarto lugar Que sería la Gladys Con No Ajá Ustedes Quinto lugar aquello Y sexto lugar aquello No Quinto Ustedes Cuarto Y Quinto Sexto Y séptimo Ustedes Ahí Lulo Y la Mexicana Vaya Entonces Chicos y chicas Ahora Tenemos Siete parejas Calificadas Por favor Agarre papel y lápiz Johanna Y vamos a escribir Siete Ritmos Siete Géneros ¿Hola? No No se aceptan De evolución Las parejas Si son las mismas Los géneros Nada que medica Ajá Vaya Entonces Anote por favor Los siguientes Ritmos de música Reggaetón 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 bueno Reggaetón del estilo De la De la vieja Escuela Reggaetón de la vieja Escuela Como por ejemplo El reggaetón de De como se llamaba Dale dale Más El serrucho Sí pero había El serrucho El serrucho Ese no es reggaetón Papá ¿Qué es? Averiguá y lo metemos Ah Este es cortar el palo Había O sea Estaba el reggaetón Del panameño Cómo se llamaba Del general Mírame ¿Qué vamos a ver este ritmo? De Vico Sí No Vico Sí Nueva Ah Cabal Vaya Daddy Yankee Al principio Cabal Oye Este Bad Bunny Me viene a decir Aquí Qué barbaridad Hay Sí Hay reggaetón Hay reggaetón Sano Vaya Reggaetón Por favor Reggaetón Sano Póngale Para que sepa Luta Una canción Romántico No Espéreme Papá Espéreme Vaya Otro Que vamos a poner Es Rap Sano Panameño Póngale 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 Póngale